Ana Moreno, así es, las Coaches de Vida y Teresa Paredón, nos decías que compartías, antes yo quisiera preguntarte, ¿cuándo es cuando tienen algún evento próximo de este tipo de conferencias? Este fin de semana tenemos un taller para mujeres. Nos escuchamos en 46 ciudades, pero bueno, quien quiera venir, pues bienvenido a Los Ángeles. ¿Va a ser en Los Ángeles? Va a ser en el área de Montebello, aquí en el condado de Los Ángeles. Ok, ¿de qué horas a qué horas? De 10 de la mañana a 6 de la tarde, sábado y domingo, un taller vivencial, dinámico, divertido, nos divertimos en grande porque no están los hombres, con permiso de los hombres, los respetamos también, sin embargo ese es un espacio para nosotras las mujeres, empoderarnos, encontrar nuestra potencial, amarnos e ir por nuestros sueños y agarrar los resultados. Muy bueno, sábado y domingo. Este próximo sábado y domingo, marzo 4 y 5. Imagínense que inviten a la Toluca y que ya lunes o martes empiezan las gentes que fueron a la conferencia. O sea, ¿quién era la señora de Perón? Les pidió una feria y ya nos fuimos de quién era. Sí, era una risita rara, la que se ríe más. Oigan, ¿de qué otros temas van a estar hablando entonces este sábado, por ejemplo? Este sábado vamos a estar hablando de identificar qué tipo de mujeres somos, porque hay muchos tipos de mujeres, déjame decirte, qué tipo de mamá eres si tú tienes hijos también, qué tipo de mamá eres para que no seas, como decía aquí la chica, controladora. Y si eres controladora, que puedas balancear un poquito todas las diferentes maneras de ser de una madre. Que no tengas la oportunidad de que tus hijos te tengan rencor, porque siempre quieres controlarlos. Vamos a hablar un poquito del valor de la mujer, cuál es el valor que nosotros tenemos como mujer y vamos a tener la oportunidad de vernos, casi como que nos viéramos en un espejo, en la realidad. Porque yo siempre digo, mira, cuando se llegan las finales horas de la noche, puedes estar muy sonriente, rodeada de mucha gente, pero cuando llegas a tu cuarto, esas cuatro paredes, ¿cómo realmente te sientes? Esa es tu realidad. Puedes simular que eres feliz, que todo está bien y decírselo a la gente entera, a todo mundo, pero cuando llegas a esas cuatro paredes, ¿cuál es tu sentir la mayoría de las noches? Te lo digo porque yo lo viví. Yo estaba rodeada con miles de personas. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Eres feliz en tu...? ¿Eres casada actualmente? Ahorita no soy casada. No eres casada, pero eres feliz. Te puedo decir que sí. Y aún en ese final de la noche yo me siento súper feliz, apasionada por lo que hago. No, me encanta mi vida y disfruto cada segundo de ella. Y gracias, porque están guapas las dos. Gracias. Se están oxidando entonces. Les hace falta, yo creo que hay un mantenimiento ahí, un servicio, un chequeñín. Pero yo creo que, oye, bien vale la pena esto. ¿Qué sabor de boca nos dejas ahorita a la gente que nos está escuchando? Antes de que nos despidamos de esa entrevista, la verdad me da mucho gusto tenerlas aquí. Y ojalá que en otra ocasión podamos tenerlas más tiempo. Será un placer. Pero ahorita la verdad me gustó mucho, como te digo, eso de programarte para los cinco años, bien vale la pena. Así es. Pero, ¿qué sabor de boca nos dejas? A ver, Anissa, tú que casi me has hablado ahora. ¿Qué sabor de boca nos dejas? Pues mira, básicamente la invitación para que ustedes, cada uno de ustedes pueda tener la oportunidad de vivir lo que nosotros vivimos. Y más de 11 millones de personas también que lo han vivido ya, que es transformación. Y, por supuesto, coaching personal, que es lo que nos explota, todo eso que tenemos dentro, todo eso que nosotros ya somos y que podemos lograr. Entonces, cuando ya llegamos ahí, sabemos cuáles son las grandes cosas que nosotros siempre hemos soñado, que siempre hemos querido. Y claro, nunca es tarde y siempre es el mejor momento este momento. Nuestro presente, como tú lo dijiste. Vivir en el consciente presente es súper, súper importante para cada uno de nosotros. Y, por supuesto, hacer esa gran evaluación de nuestra vida. Porque, ¿cómo es que nos queremos proyectar? Es importante que lo tengamos también en mente. La palabra y nuestros pensamientos son súper poderosos. Y solamente nosotros somos los que podemos sacarle todo ese potencial. Nadie lo puede hacer por nosotros. Así que, los invitamos a que estén en el taller de mujeres, si eres mujer. Y si eres hombre. ¿A partir de qué edad, eh? De los 15 para arriba, Madrid. En realidad fue de 18 para arriba. Sin embargo, hemos experimentado que las mamás traen a sus pequeñitas y ellas salen fascinadas. Qué bueno. Fascinadas. Y felices. 15 años. Muy bien. Oiga, pues la verdad nos dejan buen sabor. ¿Tienen alguna página de Facebook? Claro que sí. Teresa Paredón. En Facebook me pueden encontrar ahí. Ana Moreno también. Dos nombres bien facilitos y que no son muy comunes. No, acuérdense de la palabra. Te voy a ponerle a Paredón. Ajá, ajá, ajá. En el Paredón. Asociarlo con algo. Asociarlo nada más que... Nada más que... Sí, sí. Teresa Paredón. Ese es el que viene. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros. Las coach de vida. Si hay de repente alguien que ocupe un servicio particular para alguna hija, para alguna esposa... Claro que sí, damos coach individual también de...